Presenta Sodimac, todo para construir, remodelar y decorar tu casa. Buenas tardes y bienvenidos a otro segmento de tu casa más linda en el programa Bien con Lourdes. Yo soy Flor, ya algunos me conocen de Instagram o de TikTok como mamarquitectaui y si no los invito a que me sigan en redes porque estamos viendo siempre ideas y consejos para que cada uno pueda mejorar su espacio. Hoy les traigo para hacer esto que es una lámpara de origami, van a ver lo sencilla que es de hacer, yo sé que parece difícil, parece difícil, pero van a ver que son pasos muy sencillos y además es un proyecto muy fácil porque precisamos nada más que dos cartulinas para hacerlo y algunas cositas que todos tenemos en casa. Así que esta que ya la tengo terminada la voy a dejar por acá y vamos a hacer una juntos. Me gustó este color verde, pero pueden elegir el que quieran. A mí estas de color me encantan como no sé, para una habitación infantil o como para un escritorio, algún ambiente de repente un poco más divertido, pero bueno, capaz que en algo más tradicional prefieren alguna blanca o en algún color como más crema. Arrancamos con la cartulina. Las cartulinas en general son de 50 por 70. Yo a esta lo único que le hice fue cortar una tira de 10 centímetros para que me quedara de 70 por 40. Por las dudas chequen las medidas cuando compren y van a precisar dos para cada lámpara. Arrancamos entonces con la cartulina ya cortada. Voy a agarrar una regla. Acá tengo regla, lápiz y un cuchillo. Cuchillo o cualquier cosa con punta. Puede ser un destornillador también, por ejemplo. Y vamos a empezar con los pliegues. Así que presten atención porque es sencillo, pero bueno, hay que ir como tomando nota. Arranco marcando los rectángulos, que los voy a marcar cada siete centímetros y medio. Cada siete y medio le vamos a hacer en el lado largo una marquita con lápiz. Entonces no se preocupen que después no se ve y si quieren igual lo pueden con goma borrar. Así que es simplemente una marquita para tener guía. Voy a marcar cada siete centímetros y medio. Les repito, una marquita. Me van a quedar ocho rectángulos y un uno noveno, que es más chiquito que el resto, que va a ser la aleta que voy a usar para unir las dos cartulinas. Así que bueno, ahora cuando termino de marcar arriba y abajo, empezamos a hacer los pliegues. Ahí lo tenemos. Vamos a usar una regla larga para esto y miren cómo lo voy a hacer. Pongo la regla arriba y abajo y la voy a acuchillar, pero con el lado de atrás, porque yo no quiero cortar el papel. La voy a marcar con la puntita de este lado. Igual le damos con ganas. Ahí está. Marcamos el primero y así seguimos con todas las verticales. Es muy fácil hasta ahora, ¿no? Hasta ahora me siguen porque cuando arranquemos con la diagonal es que se complica. Yo termino de marcar todas las verticales y seguimos. Ya marcamos todas las verticales y ahora vamos a hacer el pliegue. Para el pliegue simplemente ven que lo arrimo y la marca que yo hice con el cuchillo me va a ayudar. No lo tengo que apretar mucho con la mano. Es solo repasarlo así un poquito para que se vaya doblando. Y ven que siempre, esto no me va a quedar como un acordeón. Bueno, yo siempre lo estoy doblando en el mismo sentido. No la estoy girando la hoja, ¿eh? Siempre igual hasta terminar los ocho rectángulos. Ahí me quedan dos. Van a ver que cuando está marcado así con un cuchillo esto se dobla solo. Lo único que hago es acompañarlo así un poquito con las manos. Vamos. Bien. Esta aletita que había marcado para doblar la voy a esconder y voy a hacer de cuenta que no existe. Yo sigo sin eso porque voy a marcar las diagonales. Y antes tengo que marcar en los lados cortos 20 centímetros de cada lado que es la mitad de mi papel. ¿Se acuerdan que la hoja de 50 por 70 yo la corté? La dejé de 70 por 40 porque me gusta más esa proporción. Y vamos con las diagonales. Para las diagonales arranco en la marquita que hice en la mitad y voy a ir hasta el extremo del segundo rectángulo. Voy a atravesar desde la mitad de la hoja hasta el segundo rectángulo. Ahí va. Voy con la próxima. Desde la punta hasta el final del cuarto rectángulo. Yo sé que esto parece como complicado pero ustedes tengan en cuenta eso. Que si la primera la hacen desde la mitad de la hoja hasta el final del segundo rectángulo las otras son paralelas. Se van a dar cuenta enseguida. Me salteo una vertical y voy a la segunda. Y presto atención a eso. Que me estén quedando iguales. Hagamos con otra. Nos queda la última de este lado. Porque después lo tengo que hacer al revés. Voy acá y se lo vuelvo a explicar porque esta es la parte difícil. Si se entienden esto la hacen perfecto. Desde la mitad un rectángulo. Dos rectángulos hasta acá. Y la segunda desde la punta hasta el cuarto. Van a ver además que las líneas se les empiezan a unir. Se les va a empezar a dibujar rombos en la cartulina. Eso está muy bien porque son los encuentros que van a ver después. Esta lámpara la pueden limpiar después cuando se le junte un poquito de polvo o con un plumero o con un trapito seco. Recuerden no mojarla porque es papel. Tampoco es que se ensucia mucho una lámpara de techo. Marqué todas las diagonales. Las verticales vieron que están como una montanita. Yo ahora lo que voy a hacer es doblarlo así, en el otro sentido, las diagonales. Ahí doblo la primera. Sigo con la segunda. Yo estoy haciendo un poco rápido acá para que ustedes lo puedan ver entero. Pero tómense un poquito de tiempo porque no está bueno maltratar mucho el papel si no nos queda marcado. Ahí estamos. Ahí tengo marcado todo un sentido. Y vamos con el otro lado. Ahí está. En el cuarto de mi hija, en la casa anterior donde vivíamos, tenía una muy parecida a esta y de este color. Me quedaba lindo. Vieron que las cosas de nena hay mucho rosado a veces. Y... ¡Ay, miren! Me faltó marcar una. ¿Ven? Esto también, al ser todo líneas paralelas, nos damos cuenta si nos faltó enseguida. Porque ahí me quedaba un rectángulo menos. Bueno. Ahí tengo media lámpara hecha. Lo único que me está quedando es cortarle acá las aletitas que voy a usar para pegar. Para eso traigo una trincheta o una tijera. Y le voy a cortar estos triángulos que un poco ya se me marcaron cuando doblaba. Para formar las dos aletas que van a enganchar con la otra mitad que tengo acá ya pronta. ¿Ven? Acá tengo una mitad y acá tengo la otra que está un poquito más doblada porque yo la repasé. Y lo que tiene esta, que voy a tener que hacer ahora acá, son los agujeritos. ¿Sí? Así que para los agujeritos vamos a usar una perforadora. Yo tengo esta muy coqueta, pero lo pueden hacer con la de oficina, la que tiene los dos agujeros. Ven de poner solo uno y ya está. Los agujeritos los vamos a hacer... Tenemos triángulos y rombos. En los bordes de los triángulos acá, vamos a hacer en todos los agujeritos. Yo me pongo a agujerear y ahora vemos la última parte que es unir las dos mitades. Bueno, tengo mis dos mitades, las voy a pegar con un pegamento en barra. Le pongo a la aleta esa que dejamos para unirlas, que era el rectángulo más chiquito, que le corté triángulos para que me encaje perfecto. La ponemos ahí de un lado y la apoyamos por dentro. Ven, ahí va, me coincide exacto la forma. Y lo apretamos ahí un poquito para que se seque. Ahí está. Del otro lado vamos a hacer lo mismo, nos tiene que quedar un círculo esta lámpara. Yo ahora cuando se seque le pongo la otra parte y ya les muestro el final que nos queda, que es pasarle la piola para poder atarla. Bueno, ya las uní, las empecé a unir con la cuerda. Cualquier cuerdita les sirve, ven que yo lo que estoy haciendo es pasarla por los agujeritos. Les pegué a la punta de la cuerda un poquito de cinta para que sea más fácil enhebrar. Y cuando la tenemos pronta podemos pasar a atarla a nuestro portalámparas. Si quieren después un día vemos cómo hacer uno. La vamos, ven, cerrando para que quede ahí con forma. Yo les recomiendo no cortar la cuerdita muy corta porque así podemos abrirla y sacarla también si después la quieren cambiar de lugar. Ahí la atamos apretadita. Le hago un nudito y bueno, ustedes después corten esto. Lo único que van a precisar tener en el techo es un cable y un portalámparas. Y esto nos va a quedar una cosa así, colgada, que vieron que les viste como bastante la habitación y es muy económica y muy sencilla de hacer. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Presentó Sodimac. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa.